gente qué tal cómo están espero que de maravilla ya estamos de regreso la verdad nosotros el día de hoy estamos más que de maravillas porque la verdad tenemos otra gran oportunidad otra gran entrevista el debe tenemos ya una personalidad que lo vean lo van a reconocer muy muy rápido pero la besta gente esta persona ya es más que reconocían los escenarios del rock en español y de diferentes géneros porque la verdad este amigo ha estado por todos lados les estoy hablando ya rápidamente de paco barajas trombonista del panteón rococó paco cómo estás cómo estás venido a chicago o preséntate con la banda de chicago paco qué tal yo soy paco barajas trombonista de panteón rococó y bueno pues muy contento muy contento de estar en chicago aunque sea así extrañamos un montonal es una de nuestras ciudades favoritas del mundo la primera ciudad que visitamos de la unión americana hace como veinte años que estuvimos ahí en el en el aragon barrum oye de verdad que sí pero también la última vez que vinieron aquí a chicago fue en ese evento del ruido fue es que todavía no empezaba todo este despapalle del virus y la neta ese esta gira que ya ustedes miran por todo eeuu aquí en chicago pues tuvimos la oportunidad todavía de verlos y de que ustedes medio se despidiera no porque pues ya estaban ya más claro que ustedes iban a dar un espacio se iban a a despedir un poquito los escenarios pero eso no faltaba bastante para eso de hecho nuestro plan era justo descansar el dos mil veinte como pasó al final claro porque no íbamos a descansar este año el dos mil veintiuno nosotros el dos mil veinte pretendíamos tener nuestra gira de veinticinco años y iniciar en el en el foro sol como iba a ser con tres con tres conciertos y luego salir ahora sí que a todo el mundo no incluido chicago pero la pandemia nos nos adelantó el descanso un año exacto que también en ese concierto del cuarto de siglo ustedes ya literalmente ya tenían la fecha porque en ese tiempo era una fecha o dos y se agotó totalmente son tres fechas y luego se puso la tercera fecha que todavía no se agotó todavía no se agota o ya está agotada no están soldados las dos primeras y la tercera está como a la mitad y ya ya se puede decir que ya está preparándose para mayo no este este mayo ya de este año que sí se va a poder hacer si se puede todos modos en esos tiempos lo que es el 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 concierto del cuarto de siglo no si por lo pronto no tenemos todo el tiempo que estar como en contacto con las autoridades porque pues así ha sido no ahora sí que nada es seguro en este momento nosotros hasta el momento estamos en en que va a ser en mayo pero tenemos que esperar pues pues al resultado de las vacunas y a lo que tenemos que esperar todos en todo el mundo no oye y en esa etapa también en este digamos en este break en este descanso ustedes hicieron varios vídeos dos vídeos el de sobreviviré y el último escano como estuvo esa onda también para el último es cada este un año antes la pandemia la pandemia digamos pero fue lo más reciente digámoslo así en lo que pasó en las desgracias pues si no pero no nada del último escano fue mucho antes háblanos háblanos de ese vídeo háblanos de ese vídeo paco que si sobreviviré pues son unas rolas que grabamos justo en eeuu en noviembre del 2019 y bueno el vídeo se grabó sin nosotros justo porque ya nos agarró en en plena pandemia y ahí medio se hicieron unas animaciones se resolvieron las cosas de otra forma es más vale es como un tipo más balada rock toda esa onda no por lo mismo de la animación y la verdad estuvo muy padre porque la animación está muy para y sale el doctor shenka el cocodrilo y todo eso y la animación está muy nada es la verdad sí nos gustó bastante la verdad oye y ya hablando de este de este rock baseball cuéntanos de esta onda 40 músicos 4 equipos músicos los mejores digamos de la escena rock en español los digamos los pioneros los los que más representan lo que es el rock en español como estuvo esa onda del del béisbol rock paco es una idea y este de varios compañeros músicos también creo que es una idea del doctor shenka de pliego villarreal de kinky y bueno nos invitaron a a a punto con oveja negra y nos invitaron a a participar a los músicos que saben que por lo menos nos gusta el béisbol creo que somos fanáticos y y que pues es un rollo de divertirnos no de nadie evidentemente somos profesionales y vamos a ir ahí a a echar pelota y a a divertirnos y esperemos que la gente se divierta también viéndonos ahí este tratar de jugar que bueno que lo comentas tú que que el plan es divertirse convivir con la con digamos con los compañeros que estén con ustedes y la verdad la gente que no está digamos que llega a los eventos a los conciertos no se imagina que ustedes son así que cuando llegan a los eventos y les toca de suerte una cancha de básquetbol una cancha de soccer ustedes echan las retas y llegan a ver ya los lugares de los eventos y se llegan a juntar a mí me ha tocado allá en méxico me tocó verlos me tocó trabajar en diferentes lugares llegaban a los eventos y se echaban las retas y eso es muy chido que también llegará ya este momento como para organizarlos como para jugarlos han estado entrenando han estado qué tal tú eres bueno para el vez para las cachadas para el bateo qué tal cuál es tu fuerte en el béis Paco mi fuerte en el béisbol son los los hot dogs las chuelas de cantar las rolas etcétera etcétera no la verdad es que pues a veces me gusta ir a las cajas de bateo a ahí a practicar un poco y eso pero no tengo un fuerte o sea soy totalmente aficionado al béisbol y a ver cómo nos va a ir este con ya ya jugando este yo estoy hace un mes saliendo del covid también y no estoy tan fuerte entonces saber cómo a ver cómo me va a ir y si hay varios compañeros que ya están entrenando hace varias semanas no nos van a agarrar este ventaja oye Paco qué onda con el virus cómo te pegó te pegó gacho si te recaíces gacho me pegó muy raro porque me pegó sin sin síntomas casi casi pero la oxigenación si me bajó bastante en un punto de hecho estuve con la oxigenación suplementaria como 10 días y bueno pues afortunadamente ya salimos oye Paco qué qué grupo te va a tocar qué equipo te va a tocar qué compañeros maletas profesionales te van a jugar de equipo con mi compadre pliego villarreal de estamos nuestro equipo se llama a los delay y mi compadre es de los pocos que saben jugar entonces yo creo que vamos a ganar metiste metiste influencias ahí con los que saben jugar mejor no porque van a ser cuatro equipos van a ser como una una clasificación o se van a ir eliminando y ya de ahí van a llegar la verdad no sé muy bien porque yo no conozco tanto a los de los demás equipos eh conozco a gente de la nana pancha que sé que juegan bien conozco a gente de quién más o sea pero por ejemplo este misael está jugando en otro equipo shenka está jugando en otro equipo yo al menos misael sé que lo que juega es fútbol americano jamás lo he visto ni sentarse a ver un juego de béisbol entonces va a ser muy interesante ahí a ver pues eso eso va a estar más que interesante la verdad invítanos invítanos ya va a ser este este próximo esta semana literalmente empiezan las eliminaciones no porque empieza es 18 19 y 20 me parece y si ya ya va a empezar y pues esperemos que esté toda la gente ahí este pues apoyándonos apoyando a ese tipo favorito que tienen que ser los delays por cierto que vamos a vamos a estar ahí los mejores jugadores y si no por lo menos los más este los más mamadores y los que les podamos echar más ganas o los macheleros los macheleros sobre todo no no hay en la verdad es que no pero ahí ahí vamos a estar y pues que le entre la gente y que que se divierta y que participen ahí que hagan su quiniela a ver quién este quién va a ser más malo y aclarar y aclarar no va a ver gente en el público tú lo vas a poder ver por internet ellos van a estar presentes en el estadio les van a hacer las pruebas van a tener su propia manopla son van a tener sus sus diferentes sus medidas sanatorias completamente seguros se van a estar cambiando los los lo que es los los como se dice los las las playeras para que tengan su cierta distancia y sobre todo no va a haber público ustedes tienen que poner las pilas y sobre todo tienen que ir a este a esa página para que compren ese boleto y lo puedan ver se van a divertir el ticket más que directamente se van a comprar los boletos y pues ahí para que hagan sus apuestas no y que le que le que le entren bien al béisbol rock sí y que nos apoyen en esta actividad que bueno pues es lo que estamos haciendo ahorita mientras nos dejan hacer nuestro trabajo que que pues ahí sabemos pues somos 40 músicos pero yo somos unas 20 bandas está el inspector está es de los hijos las de los hijos el aragán y eduardo palomas la maldita vecindad hay varias mujeres también y está 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 mi tamer line está ahí se me olvida ahorita su nombre oye paco y qué onda con esta estoy viendo tus redes sociales tú eres medio activo también qué onda con esta una de ponte perro cómo está ese ese show estamos tratando de apoyar a esta asociación que se llama ponte perro y que es una asociación que en guadalajara pues rescata y ayuda a la adopción de perros que pues justo está aquí mi panchita que preséntanos 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 a panchita no no se parece a mi productor y bueno pues también este pues pedir el apoyo para para ellos que que están ayudando ahí a a los perritos a a tener una mejor vida porque pues son perros sobre todo de albergues donde ya les van a dar muerte claro 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 que sí los están sacando y los están poniendo en hogares y en hogares donde sepan que ellos que los vamos a querer mucho entonces pues hay chequen en mí en mi feed en instagram está y un vídeo que hicimos para para contarles más o menos la historia ya con más detalles que que proyectos personales tienes paco como te va a ti lo personal que proyectos a futuros participaciones o que por ahí tengas estancado que no se pudo también sacar que que cuéntanos algo personal tuyo estamos ahorita componiendo aprovechando el tiempo que estamos ahí encerrados estudiando bastante nuestro instrumento yo estoy haciendo bastante deporte desde un poco antes de de la pandemia y bueno aproveché el año para para seguirlo haciendo este y bueno pues en eso seguimos ahorita como te decía recuperándome no porque dos o días antes de 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 que cayera la enfermedad yo todavía estaba corriendo 20 kilómetros al día y ya estaba pues bastante fuerte afortunadamente me agarró muy fuerte y pues ahorita perdí muchísimo músculo y y andaba yo muy débil entonces ahorita estamos justo empezando a correr una una vez así paco perdón que te interrumpa que fue lo que te ayudó que fue lo que te ayudó en ese en ese momento cuando estabas con el virus que te te lo lógicamente no sé ojalá que no hayas tenido el oxígeno pero qué fue lo que te te levantó otra vez pues que tenía yo muy buena salud creo porque llegamos hasta ese punto del oxígeno te decía que estuve 10 días con oxígeno suplementario y estaba muy débil pero afortunadamente qué nivel tenías de oxígeno pago qué nivel qué nivel de oxígeno tenías 25 kilos más de lo que peso ahora y bueno pues tuve la fortuna de que me aplique al ejercicio y a hacer un poco más de vida sana y me agarró ya pues mucho mejor de salud y y gracias a eso creo salí muy pronto a pesar de que me dio bastante duro digamos también salí muy pronto pues paco la verdad que qué buena onda que pudiese sacar adelante este ese show este proyecto porque la verdad sí estuvo medio complicado y la gente ahorita está pasando mucho mucho tiempo todavía difícil allá en la ciudad de méxico pero bueno paco la verdad muchas pero muchas gracias por tu tiempo espero que te guía la verdad que te recuperes mucho que tu familia esté sobre todo muy bien también toda la banda de panteón rococó salúdamelos todos qué está pasando cómo está háblame rápido de ellos rápido rápido ahorita preparando varias cosas seguimos pensando en los conciertos de mayo pero tenemos varios proyectos más que no no podemos todavía gente pues está paco barajas trombonista del panteón rococó ya usted lo conocen que mucho mejor despídete paco por favor por la gente de acá chicago que te está viendo por favor saludos a chicago esperemos vernos pronto ahí este para echar unos cochos afuera de del congreso del árago esa es la actitud de cualquiera de los lugares este que hemos visitado allá que hemos estado aquí en varios clubes no nos estamos viendo en chicago ahí para hacer shopping en la belmont y clark oye nada más que no se los lleven a pilsen en esas horas de las madrugadas nos vemos paco un fuerte abrazo ahí está paco barajas trompetista hasta la próxima la próxima